Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este pequeño video elaboraremos la programación de este pequeño proyecto el cual consta de un mantenimiento rutinario de vías o carreteras el cual consta de tres partidas es algo pequeño y básico para que ustedes puedan familiarizarse con el programa Microsoft Project bueno, sin más que decir, iniciamos abrimos el programa bueno, y se nos va a presentar esta interfaz a primera vista ni bien abrimos el programa, entonces se nos presenta esta interfaz listo, le damos en proyecto en blanco porque vamos a iniciar de cero lo primero que debemos de realizar es cambiar el tiempo de trabajo o cambiar el calendario crear un propio calendario para ello, le damos clic en esta opción donde dice cambiar tiempo de trabajo en la pestaña proyecto, cambiar tiempo de trabajo en esta parte le damos en crear calendario y seleccionamos esta opción donde dice hacer copia del calendario estándar listo, en esta parte le damos un nombre vamos a darle calendario de trabajo aceptar luego nos vamos a esta parte donde dice semanas laborables y nos vamos a detalles y en esta parte seleccionamos los días laborables generalmente en todos los países se trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado entonces en este caso le damos de lunes a sábado y seleccionamos esta última opción donde dice establecer días en estos periodos laborables listo, en esta parte entonces establecemos los horarios de trabajo por ejemplo en esta parte se inicia a las 8 de la mañana hasta las 12, hasta el mediodía donde es la hora del almuerzo en esta parte el segundo turno que retomamos a la 1 de la tarde o 13 horas y estamos finalizando la jornada a las 5 o 17 horas está bien, listo y le damos en aceptar y también debemos de tener en cuenta los feriados calendarios dentro de este calendario de trabajo en realidad tenemos muchos feriados calendarios dependiendo a la zona de trabajo en que nos encontremos o dependiendo en qué país por ejemplo acá en Perú tenemos varios pero por ser un ejemplo práctico y por minimizar el tiempo vamos a mencionar solamente algunos y los más relevantes por ejemplo tenemos tenemos jueves santo así se le llama al feriado y este es el el a primero de abril y culmina también el a primero de abril en esta parte luego tenemos viernes santo este inicia el 2 de abril y culmina también el 2 de abril listo y luego tenemos día del trabajador día del trabajador este inicia el a primero de mayo y culmina también el a primero de mayo listo estos tres lo vamos a mencionar y como podemos ver en esta parte ya se nos selecciona o se nos remarca los días que son feriados por ejemplo el 1 es feriado un día sábado entonces es un día no laborable es un día feriado listo bueno y una cosa más en esta parte cambiamos nos vamos a opciones y en esta parte nos dice la semana comienza el domingo bueno no es así la semana empieza el lunes la semana de trabajo para nosotros el año fiscal empieza en enero eso es correcto hora de comienzo es 8 de la mañana como ya lo dijimos hora fin 17 horas 5 de la tarde horas por día 8 correcto horas por semana esto si hay que cambiar 48 días por mes 26 en este caso 26 días por mes listo nada más ello y le damos en aceptar igualmente acá aceptar listo ahora también muy importante nos vamos a esta parte y cambiamos el modo de programación en esta parte le damos programado automáticamente eso nos va a ayudar en la programación de tareas listo ahora lo que hacemos es asignar nombres a las distintas tareas solamente nos vamos a esta parte el nombre del proyecto lo vamos a colocar en la parte superior mantenimiento rutinario de vías ese es el nombre del proyecto entonces nos vamos a nuestra pestaña de trabajo nos vamos acá y colocamos el nombre del proyecto vamos a poner mantenimiento rutinario de vías finalizamos le damos enter colocamos ahora el siguiente nombre de la partida nos vamos al ejemplo ya realizado la siguiente partida es obras preliminares y la siguiente actividad es movilización y desmovilización de equipos y maquinarias y así sucesivamente hasta culminar de tipear todos los nombres de las actividades bueno en esta parte ya les muestro todo lo tipeado ya culminado entonces ahora lo que queda es jerarquizar todas las actividades y partidas para ello lo que debemos de saber diferenciar es cuál es el nombre del proyecto cuáles son las partidas y cuáles son las tareas por ejemplo este es el nombre del proyecto entonces todas estas partidas involucran al proyecto o están dentro del proyecto entonces lo que hacemos es aplicar sangría hacemos clic en esta herramienta entonces significa que todas estas partidas ya están dentro del proyecto listo ahora lo siguiente es involucrar las tareas dentro de las partidas por ejemplo acá en obras preliminares tenemos movilización y trazo y replanteo entonces lo que hacemos es agrupar estas dos actividades e involucrar dentro de obras preliminares entonces para ello seleccionamos estas dos actividades y aplicamos sangría listo ahí ya podemos diferenciar que dentro de obras preliminares se encuentran estas dos actividades listo ahora dentro de pavimento tenemos estas dos actividades de escapa nivelante y material granular y igualmente aplicamos sangría ahora para transporte tenemos estas cuatro actividades listo aplicamos sangría igualmente con esta opción de acá listo ahora si ya tenemos jerarquizada las diferentes actividades ahora lo que nos quedaría es poner la cantidad de días que nos va a tardar cada actividad por ejemplo movilización y desmovilización de equipo le vamos a dar un criterio básico vamos a colocarle un día igual acá 5 días 10 días 10 días y 10 días utilizando un criterio básico esto no quiere decir que sea del todo correcto y ahora como siguiente paso lo que hacemos es establecer una fecha de inicio de nuestro proyecto para ello nos vamos a proyecto y información del proyecto acá nos dice fecha de comienzo del proyecto y en esta parte vamos a elegir una fecha al azar supongamos que sea el primero de abril de 2021 listo nada más y en esta parte también debemos de seleccionar el calendario que hemos creado en este caso es el calendario de trabajo nada más ello y le damos en aceptar listo acá podemos ver que nuestro calendario que hemos creado no se ha actualizado aún porque podemos visualizar que los días sábados y domingos siguen remarcados como días feriados o días no laborables entonces lo que debemos de hacer es actualizar nuestro calendario para ello nos vamos a esta parte de acá y le damos doble clic a esta parte de color le damos doble clic y nos dirigimos a esta opción de acá donde dice periodo no laborable y en esta parte seleccionamos nuestro calendario de trabajo calendario de trabajo el que hemos creado y le damos a aceptar ahora si podemos visualizar que solamente los días domingos no son días laborables son días feriados listo ahora un detalle más acá podemos ver que nuestro proyecto inicia el jueves a primero de abril en esta parte de acá pero el cronograma de ejecución lo pospone dos días hacia adelante y podemos ver que va a iniciar el día sábado entonces esto a que se debe porque debería iniciar el jueves es porque hemos establecido en nuestro calendario de trabajo que el día jueves y viernes que son los días 1 y 2 de abril son feriados entonces automáticamente el programa hace que se desfase dos días hacia adelante entonces va a iniciar el día sábado eso es muy importante porque hace que nuestra programación lo llevemos de manera correcta listo ahora entonces lo que realizamos es la vinculación de las diferentes tareas bueno lo que vamos a hacer más o menos con criterio lógico es lo siguiente antes de eso vamos a insertar los hitos de inicio y final para nosotros tener un mejor control de todas nuestras actividades le damos acá en donde es el inicio de nuestras actividades obras preliminares y nos vamos a esta opción de acá a tareas y le damos en este icono de acá donde dice hito y le damos un nombre le vamos a dar inicio inicio listo acá nos indica cero días acá no tiene días porque solamente es un hito listo y también es necesario acá al final para cerrar nuestra actividad hito y le damos fin esto más que todo es para la vinculación listo fin cero días nada más ahora si lo que hacemos es vincular nuestras actividades tenemos el inicio bueno la forma de hacer la vinculación es la siguiente agarramos por ejemplo la barra de Gantt que representa la actividad hacemos clic sobre ella y sin soltar jalamos hacia la otra barra y listo se realiza de esa forma ahora tenemos esta partida de movilización y la que le sigue sería trazo y replanteo entonces lo que hacemos es agarramos la en la barra con un clic y sin soltar llevamos hacia la otra barra eso significa que son actividades secuenciales ahora ya tenemos trazo y replanteo entonces podemos iniciar con capa nivelante con esta actividad entonces lo que hacemos es hacemos clic en la barra y arrastramos hacia la otra actividad consecuente listo esto también es consecuente entonces al iniciar esta partida de acá ya podemos iniciar también con esta partida después del trazo y replanteo entonces lo que hacemos es hacerle secuencia a esta actividad listo y después de esta partida material granular le sigue esta partida de acá esta actividad de ahí le sigue y luego esta partida le sigue esta de acá listo vamos a minimizar un poco esta parte para poder vincular y después de esta puede seguir esta partida de acá y así luego de esta vamos a vincular con esta esta vinculación lo estamos realizando también en un criterio básico puede que en ciertas cosas no esté vinculado de la manera más adecuada pero lo que les trato de hacer entender es básicamente el manejo del programa en otro video ya lo voy a especificar a más detalle todos estos parámetros que debemos de manejar para realizar la vinculación pero lo que les quiero mostrar es cómo se realiza la vinculación en lo general ahora finalmente lo que hacemos es vincular esta última actividad con el hito fin listo ahí ya tenemos ya vinculadas nuestras actividades de manera casi secuencial ahora lo que nos quedaría es determinar o definir nuestra ruta crítica las actividades que requieren de más atención entonces para ello nos vamos a esta opción donde dice formato formato y activamos esta pestañita de acá la que dice tareas críticas y ahí podemos ver se nos simboliza de color rojo las tareas más críticas esas serían las tareas que requieren más atención porque son las que nos van a tomar más tiempo eso es por una parte y ahora para diferenciar de manera gráfica el tiempo que nos va a tardar cada partida en esta parte vamos a agregar a la línea de tiempo las tareas listo entonces para ello simplemente nos vamos a esta parte de acá esta parte blanca le damos clic anticlic y nos vamos a esta parte donde dice insertar tarea insertar tarea y acá a tareas existentes y seleccionamos todas las tareas que queremos que se nos muestre en la línea de tiempo por ejemplo yo quiero que se muestre obras preliminares pavimento y transporte estas únicas partidas que tenemos esas tres y aceptar y podemos visualizar de manera gráfica el tiempo que nos va a demorar cada actividad por ejemplo tenemos obras preliminares nos va a tardar nos dice del día 3 al día 9 de abril pavimentos igualmente del día 3 al 15 y transporte del día 3 al día 21 eso sería de manera gráfica la representación de nuestras actividades bueno eso sería de manera muy superficial y básica el manejo del programa Microsoft Project bueno conmigo hasta un próximo video